Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar una receta muy rápida, muy sencilla y muy divertida Son piruletas de jamón y queso Vamos a ver los ingredientes que necesitamos Vamos a utilizar una mezcla de queso rallado De las que venden en cualquier supermercado Y jamón serrano picado en daditos pequeños Por supuesto, contra mejor sea el jamón, mejor va a salir la receta En primer lugar, pondremos a precalentar el horno sobre los 200 grados Y mientras tanto, prepararemos en la bandeja del horno Con papel de hornear, unos palillos de este estilo Que será sobre los que montaremos las piruletas Los pondremos, pondremos 6 para esta bandeja Y pondremos uno en cada sentido alternativamente Colocaremos los palillos equidistantes a lo largo de toda la bandeja E iremos cogiendo un montoncito de queso Y lo colocaremos Lo esparciremos En la parte superior del palillo No hace falta aplastarlo ni nada Simplemente lo dejamos Y si acaso le damos un poquito de forma Si vemos que alguno se nos ha quedado un poco más pequeño Pues lo rellenamos Para 6 piruletas Utilizaremos aproximadamente Unos 150 gramos de queso Una vez que tenemos el queso ya puesto En los palos Esparciremos un poquito de jamón En cada uno de los montones Esto sí que tenéis que procurar que os quede dentro del queso Si se os sale fuera Ponerlo dentro Y listo Una vez que lo tenemos así montado Vamos a ponerlo en el horno Que ya tenemos precalentado Pero ahora lo pondremos solamente Con la parte superior para que gratine Y lo pondremos aproximadamente 12 minutos Lo pondremos en la parte superior del horno Para que se gratine Y lo iremos vigilando Para que no se nos queme demasiado Una vez que estén ya tostadas Las sacaremos del horno Y ahora dejaremos que se enfríe Antes de sacarlas de aquí Y preparar la presentación Cuando lo tengáis en el horno Ir echándolo en vistazo Porque hemos dicho aproximadamente 12 minutos Pero ya sabéis que depende de cada horno E incluso de las calidades de los quesos que pongamos El tiempo puede variar Sobre todo lo importante es que se quede bien tostado Para que la piruleta se sujete al palo Y se mantenga firme Cuando se hayan enfriado ya Las iremos retirando Y las vamos a poner en papel absorbente Para que absorba el exceso de grasa que ha quedado Cuando las quitemos de la bandeja Hay que tener cuidado Al sacarlas de que no se nos partan Por si estuvieran un poquito pegadas al papel Y a continuación pasaremos a montarlas La presentación final que va a ser Pinchar los palillos en una barra de pan En función del número de piruletas que hayamos preparado Dejaremos más o menos espacio Y así seguiremos con todas las que tenemos Podemos girarlas un poquito Para que quede una presentación un poco más vistosa Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!